De Verde a Pobrido Con nombres como Sandra Ortiz, Jorge Iván Ospina, Carlos Ramón González y quien sabe cuantos más el partido ha pasado en tiempo récord de Verde a Pobrido por David González Escobar Pocos libros me gustan pero al mismo tiempo me entristece en tanto como Animal Park de George Orwell En esta alegoría poco disimulada sobre la revolución grusa escrita al estilo de una fábula un grupo de animales encabezados por los cerdos derroca a los granjeros que los maltratan para asumir el poder y establecen una forma de gobierno contraria a la de sus opresores el animalismo basándose en el principio de que todos los animales deberían ser tratados como iguales sin embargo una vez embriagados con las mieles del poder los cerdos que ocupan las posiciones de liderazgo lentamente se corrompen abusando de sus privilegios convirtiéndose en todo lo que habían jurado destruir hasta el punto que, como dice el último párrafo de la novela los animales de afuera miraron del cerdo al hombre y el hombre al cerdo y nuevamente del cerdo al hombre pero ya era imposible discernir quién era quién con una simpleza inigualable el relato de Orwell es un recordatorio de cómo los revolucionarios pueden convertirse en un fenómeno igual o peor a que el roca se puede llegar al poder prometiendo cambiar el sistema pero una vez se está envuelto en ese el poder corromp imposible no pensar en Orwell al ver lo que está ocurriendo con el partido Alianza Verde aunque muchos de sus miembros no compartieran mi corriente ideológica hasta hace poco me era imposible no sentir simpatía hacia el tipo de política que hacían la mayoría de los verdes planteaban debates distintos estando al margen de los gobiernos de turno buscaban capturar un voto de opinión informado en las grandes ciudades del país eran precursores en el uso de redes sociales para hacer campañas más costo eficientes y sobre todo transmitían una mayor sensación de transparencia e independencia en su ejercicio político comparado con la mayoría de los demás partidos de haber tenido edad para votar en aquel entonces probablemente habría sido un promotor de la ola verde un movimiento en el que compartieran Tarimamokus, Bellalosa y Pajardo es algo por lo que votaría incluso hoy en día congresistas del verde de antaño como John Sudarsky o Claudia López y verdes actuales como Catherine Rubinao y Angélica Lozano son políticos con los que probablemente no estaría de acuerdo en todo pero que enriquecen la política con sus posturas informadas e independientes lamentablemente con el escándalo de la UNGRD va quedando en evidencia como el partido de Mocos y la consulta anticorrupción al igual que los cerdos orgullianos se ha dejado llevar por el poder bajo la sombra de Carlos Ramón González y la proliferación de sandías en sus pilas verdes por fuera pero rojos petristas por dentro convirtiéndose en todo lo que hasta hace poco prometían destruir un partido corrupto y clientelista una presa electoral en la que no se distinguen principios ni ideología entre sus miembros con nombres como Sandra Ortiz, Jorge Iván Ospina, Carlos Ramón González y quien sabe cuantos más, el partido ha pasado un tiempo récord de verde a pobrir ojalá los pocos políticos que todavía se rescatan de lo que alguna vez fue la ola verde pronto también abandonen sus pilas y que en 2026 se castiguen en las urnas a todos los cómplices que deshojaron lo que para muchos significaba el logo del girasol